¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Jess Carter y hoy os traigo una recopilación de los 5 mejores postres que se pueden hacer de una manera muy fácil y rápida sin usar el horno. Como siempre, os dejaré las listas de ingredientes de cada uno de ellos en la cajita de información. Si quieres hacer un postre fácil y en pocos minutos, mira estas 5 recetas y haz la que más te apetezca. ¡Empezamos! El primer postre son estos deliciosos rollitos de canela que se pueden hacer en el microondas en solo unos minutos. ¿Quieres aprender a hacerlos? Pues sigue estos pasos. Lo primero que haremos será mezclar los siguientes ingredientes secos en un bol. La harina, la levadura química o polvo para hornear y una pizca de sal. Entonces añadiremos los siguientes ingredientes líquidos. La leche y la mantequilla. Ahora mezclaremos muy bien estos ingredientes. Cuando veamos que la mezcla tiene la consistencia que veis en pantalla, pasaremos a amasar un poco con las manos. Por otro lado, prepararemos el relleno de canela. Primero mezclaremos los ingredientes secos, que son el azúcar moreno, la canela en polvo, la maicena y una pizca de sal. Después añadiremos la mantequilla y mezclaremos muy bien. Y ahora es momento de amasar la mezcla anterior con un rodillo. Aunque si no tenéis uno, podéis utilizar una botella de plástico que no tenga relieve, como por ejemplo una de Coca-Cola. Intentad que tenga forma rectangular para poder aprovechar toda la masa posible. Ahora repartiremos el relleno de canela por toda esta masa de manera uniforme. Una vez hecho esto, empezaremos a enrollar la masa de esta forma hasta llegar al final. Nos aseguraremos de que cerramos bien el final, apretando con los dedos y chafando para que no se despegue. Esto es muy importante para que después los rollitos no se abran en el microondas. Y ahora es momento de cortarlo en trocitos con un hilo fino. Lo que haremos será pasar el hilo por debajo y cruzarlo por arriba, creando así un corte fino y que no deforma la masa como lo haría un cuchillo. Ahora iremos trocito por trocito. Le daremos un poco de forma redondeada con las manos. Y de manera opcional, lo pintaremos con leche mezclada con azúcar moreno, para que así no queden tan blancos, ya que en el microondas no se tonan tanto como en el horno. Y ya llega el paso final. Lo meteremos en el microondas encima de un trocito de papel de hornear y lo calentaremos un minuto. Aunque si vuestro microondas es de mucha potencia, os recomiendo que lo calentéis 45 segundos y comprobéis si ya está hecho. Tendremos que repetir este procedimiento con cada rollito de canela, aunque os recomiendo que solo calentéis la cantidad de rollitos de canela que os vayáis a comer en ese momento. Los que sobren los podéis guardar en la nevera sin hacer para poder calentarlos al día siguiente. Además, una vez los saquéis del microondas tendréis que comerlos al momento, ya que al no estar hechos en el horno, si dejamos que se enfríen perderán la textura blandita y se endurecerán. Así que no esperes y cómetelos nada más sacarlos del microondas. Verás qué textura tan rica tienen. Si quieres hacer un glaseado para decorarlos y darles un toque, solo tendrás que mezclar media taza de queso crema, una cucharadita de esencia de vainilla, dos cucharadas de leche y tres cucharadas de azúcar glas. Y ya tenemos nuestros rolls de canela. ¿Qué os parecen? Quedan con una textura perfecta y están buenísimos. Así que si todavía no los has probado, no sé a qué esperas, te prometo que te encantarán. Pero si eres más de chocolate, quizá te guste más la receta que viene a continuación. ¿Quieres hacer unas trufas de Oreo y chocolate con solo tres ingredientes y en unos minutos? Pues presta atención y toma nota. Lo primero que haremos será meter las 12 galletas Oreo en una picadora o en un procesador de alimentos. Y las trocearemos hasta que queden siendo polvo de Oreo. Si no tenéis una picadora, podéis trocearlas a mano metiéndolas en una bolsa hermética de plástico y chafándolas con un mazo de madera, por ejemplo. Una vez se hayan troceado hasta ser polvo de Oreo, las pondremos en un bol. Sacaremos un poquito de polvo de Oreo, nada más media cucharada, para utilizarlo más tarde para decorar las trufas. Y añadiremos el queso crema. Entonces mezclaremos ambos ingredientes muy bien durante unos minutos hasta que tengamos una masa como la que veis en pantalla. Ahora es momento de hacer bolitas con la masa. Intentaremos usar siempre la misma cantidad de masa para que las trufas tengan todas el mismo tamaño. Yo utilizaba un poco menos de una cucharada de masa, para que tengáis una referencia. Cuando tengamos todas las bolitas, las meteremos en el congelador durante 10 minutos para que se endurezcan un poco. Una vez haya pasado este tiempo, ya tendrán la consistencia suficiente como para manipularlas. Para decorarlas, podemos bañarlas en chocolate derretido. Para ello, solo tendremos que usar algunas onzas del tipo de chocolate que más nos guste y derretirlas en el microondas. Entonces bañaremos las bolitas en el chocolate con ayuda de una cuchara y las iremos poniendo en un plato para que se enfríen. Y las iremos poniendo en un plato para que se enfríen. Yo bañé la mitad de las bolitas en chocolate blanco y la otra mitad en chocolate negro, pero vosotros podéis usar el que más os guste. Además, podemos espolvorear un poco de polvo de Oreo por encima para acabar de decorar. Una vez terminamos con este paso, las podemos volver a meter en el congelador durante unos 5 minutos para que el chocolate se acabe de solidificar. Y ya tenemos nuestras trufas, a que tienen buena pinta. A mí me encanta hacerlas siempre que me apetece algo de Oreo. Se hacen de una manera tan fácil y están tan buenas que no puedo dejar de repetir. Vamos a por la tercera receta. Se trata de un postre de naranja que se hace de una manera muy rápida y sin necesidad de usar el horno ni el microondas. Vamos a ver cómo se hace. Para empezar, exprimiremos 3 naranjas y 3 mandarinas. Una vez las hayamos exprimido todas, colaremos el zumo con un colador para separar los restos de pulpa que hayan caído. Entonces, añadiremos 4 cucharadas de azúcar y las mezclaremos con el zumo. Si las naranjas que has utilizado ya eran muy dulces, te recomiendo que le pongas más bien 2 o 3 cucharadas de azúcar. Por último, añadiremos 3 cucharadas rasas de maicena. Es muy importante que sean cucharadas rasas, no colmadas. Ahora mezclaremos todo muy bien y cuando se hayan disuelto los 3 ingredientes por completo, pasaremos la mezcla a una olla pequeña y la calentaremos a fuego medio durante 3 minutos. Durante estos minutos, tendremos que ir removiendo con el batidor manual sin parar. Ten en cuenta que tu vitrocerámica puede ser más rápida o más lenta, por lo que puede tardar 2 minutos o incluso 5. Lo importante es no dejar de remover en ningún momento y en cuanto veamos que empieza a espesar, apagaremos el fuego mientras seguimos removiendo. En este momento pasaremos la mezcla al molde rápidamente, ya que se solidifica muy rápido. Yo utilicé estos moldes de semiesferas, pero tú puedes utilizar el molde que tengas, una cubitera o incluso un tupper pequeño. Esperaremos a que se enfríe a temperatura ambiente y después lo meteremos en el congelador durante unas 3 horas. Si lo dejáis más tiempo, es posible que se congele, pero no pasa nada, luego lo pasáis a la nevera y allí volverá a coger la consistencia correcta. Y ya tenemos nuestro postre de naranja. Ahora lo desmoldaremos y lo decoraremos con lo que más nos guste. Yo algunos los mezclé con chocolate y otros con coco. ¿Qué os parece? Tiene una consistencia que me recuerda un poquito a la gelatina y un sabor a naranja buenísimo. Lo mejor de todo es que es realmente fácil y rápido de hacer. Y vamos a por el cuarto postre. ¿Te apetece hacer unas donas o donuts de chocolate, pero no quieres tardar mucho en hacerlos? Pues puedes hacer estos donuts en microondas de la manera más fácil. Para ello, solo tendrás que seguir atentamente estos pasos. Lo primero que haremos será mezclar la harina con la levadura química o el polvo para hornear. Así nos aseguraremos de que la levadura se reparte por toda la harina. En otro bol añadiremos 4 cucharadas de mantequilla y la calentaremos en el microondas durante unos 10 o 15 segundos. Una vez hecho esto, le añadiremos el azúcar y mezclaremos para que el azúcar se derrita en la mantequilla. Ahora añadiremos la leche y seguiremos mezclando. Y por último, agregaremos la esencia de vainilla y la yema del huevo. Ahora mezclaremos muy bien todos los ingredientes hasta que se disuelvan por completo. Una vez se hayan mezclado bien, añadiremos esta mezcla sobre la harina y mezclaremos con mucha intensidad durante unos minutos hasta que no queden grumos. Y ya es momento de meter la mezcla en un molde para donuts previamente engrasado con un poquito de mantequilla para que los donuts no se peguen. Si no tenéis un molde para donuts en la cajita de información, os dejaré un par de enlaces para que podáis comprarlo en Amazon o en Aliexpress. Si no, también podéis probar la receta de donut en taza que os dejo en el vídeo de aquí arriba, para el cual no necesitáis ningún molde. Cuando hayamos rellenado el molde, lo meteremos en el microondas durante dos minutos. ¡Y listo! Ahora volcaremos el molde sobre un plato y ya tenemos nuestros donuts super esponjosos. Ya solo falta decorarlos al gusto. Si queréis decorarlos con chocolate igual que yo, solo tendréis que derretir algunas onzas de una tableta de chocolate en el microondas. Con 20 segundos será suficiente. Después dejaremos que se acabe de derretir mezclando con una cuchara, ya que el chocolate se puede quemar con mucha facilidad en el microondas. Una vez esté completamente derretido, bañaremos los donuts en él. Y les añadiremos unas virutas de colores por encima. ¿Qué os parecen? ¿A qué tienen buena pinta? ¿Están tan buenos y esponjosos? ¿Quién diría que se hacen en solo unos minutos y en el microondas? Si os animáis a probarlos, quiero que me dejéis escrito en los comentarios qué tal os han quedado. Y vamos a por la quinta receta. Si te apetece algo de Nutella, esta será tu mejor opción. Unas galletas de Nutella que se hacen en el microondas en solo unos minutos. Si quieres aprender a hacerlas, sigue estos pasos. Lo primero que haremos será añadir las 5 cucharadas de Nutella en un bol. Después le añadiremos 4 cucharadas de harina. Ahora agregaremos 2 cucharadas de leche y empezaremos a mezclar todos estos ingredientes. Como veis, no se acaba de formar una masa. Eso es porque falta añadir otras 2 cucharadas de leche. Ahora sí que podemos seguir mezclando y veremos que poco a poco se acabará formando una masa. Es muy importante que mezcléis muy muy bien y que os aseguréis de que se disuelven todos los ingredientes por completo. Si veis que todavía queda muy seco, podéis añadir una cucharada más de leche. Si de lo contrario veis que queda demasiado líquido, podéis añadirle una cucharada más de harina. Una vez esté bien mezclado, amasaremos un poco con las manos hasta que tenga una consistencia como la que veis en pantalla. Y ahora es momento de dividir la masa en 5 bolas que colocaremos encima de un trozo de papel de hornear. Una vez hecho esto, chafaremos un poquito las bolas. Recordad que si no tenéis papel de hornear, siempre podéis usar un plato. Lo único que tenéis que hacer es aseguraros de que es un plato apto para microondas y ponerle un poquito de mantequilla por encima para que las galletas no se peguen. Y les pondremos un poco de Nutella en el medio. Y ya podemos meterlas en el microondas durante un minuto o un minuto y medio. Mi microondas tiene una potencia de 800 vatios y mis galletas tardaron un minuto y 20 segundos en hacerse. Así que si tu microondas tiene más potencia, probablemente tus galletas solo necesiten un minuto. Y ya tenemos nuestras galletas de Nutella. Ahora solo tenemos que dejar que se enfríen unos minutos para que cojan consistencia. Recordad que las galletas en microondas nunca tendrán la misma consistencia que las de horno. Son algo más blanditas como un brownie. Pero están deliciosas y son ideales para cuando quieres hacer algo rápido. Si quieres seguir aprendiendo a hacer postres rápidos y fáciles, no olvides suscribirte al canal donde encontrarás nuevas recetas cada mes. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!